¡Aquí los dejo! Ya vamos entrando y el boleto vale $75 pesos cada uno. Javier está en fila para entrar. Empieza a las 11 pero llegamos a las 10 y media de la mañana. Sí amigo, aquí llegamos a la feria de mezcal aquí en Oaxaca. Acabamos de entrar y los boletos son de $75 pesos. Sí, y aquí está el mapa de la feria de mezcal. Y esta es la feria de Oaxaca 2024. Comienza a las 11 y ahorita la hora es... Buenos días, aquí nos encontramos en la feria de mezcal. Este es el área del acceso principal, lleno de la taquilla. Este es el pabellón del quesillo. A un costado tenemos el pabellón de cerveza artesanal. Y en la parte de atrás tenemos el pabellón gastronómico. Abajo, en el módulo blanco, seguimos el pasillo. Bajamos a un túnel y ahí se encuentra el pabellón del mezcal. Ahí está la feria, son 100 stands. Y a un lado tenemos en una parte protegida el área de artesanías. Ahí encuentran textiles y variedad de productos. Y a un lado abrindo celos donde pueden encontrar chocolate, moles, salsas y demás. Está grandísimo, ¿verdad? Está enorme el centro de convenciones. Este se llama el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Muy bien, gracias. Y viva Oaxaca también. También, perdón, viva Oaxaca. Así es. Estamos promocionando al pabellón del quesillo. Porque es un producto 100% artesanal. Y sobre todo del municipio de Reyesetla. Hubo tres días de feria en el municipio de Reyesetla, que está a 40 minutos de la ciudad. Se hizo esta feria y se hizo dentro de ese municipio un récord jeans del quesillo más grande del mundo. El día 19 de julio, que fue el viernes, y que ganamos. 686 kilos de quesillo. ¡Wow! ¿Está hecho? ¿Y cuántos son esos? ¿Son libras? Sería como... 6... 6D, ¿verdad, Lía? Íbamos por una tonelada. ¿Una tonelada? Pero nos dijo el récord jeans que ya habíamos superado el récord. Y que hasta allá. Entonces, sí, llegamos a 600. El récord anterior era de 560 kilos. Y ahorita estamos en el tema de... Ya superamos a 680. ¿Y cuántas vacas tenía que...? Ah, no, bueno. Fueron 11 mil litros de leche. ¿Y cuántas vacas? Ahí sí no le puedo decir, pero todas las vaquitas del municipio estuvieron... ¿500 vacas? Aproximadamente unas... ¿Sí? 500, 600, 700 vaquitas que producen su lechita de a 200 litros, ¿no? Y toda la mañana sacando la leche de la vaca. Es correcto, es correcto. Pero sí, inclusive municipios aledaños a ese mismo municipio que también tienen ganado, pues aprovecharon para aportar leche para realizar ese... Pues ese récord, ¿no? Sí. Que es muy importante para el estado, además. Ahorita les proporcionamos un QR en escaneen para que ustedes ubiquen las áreas donde van a recoger. Ok, muy bien. ¿Sí? Gracias. Les comento por la compra de 150 pesos hacia arriba, se les damos fequio del jesillo. Ah. Y lo quiero llevar... ¿Porque la vaca está bien bronca o por qué? Porque son las mamás... ¿Tienen...? Ah. Por eso se la tienen que cortar. Llevarlos con la persona... Aquí tenemos a la tercera generación de la persona donde una niña descubrió... Cómo elaborar el quesillo. Entonces, si quieren, los llevo con él para que les platique un poquito de esto. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Por acá, por favor. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, sí. Y también aquí, mire, tenemos a Don Jorge que también está integrado en el municipio. Y ellos tienen historia del tema del quesillo. De los que hacemos ahí reyes, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Producido 100% artesanal, ¿eh? Casi rico. Casi rico. Don Jorge se encuentra en el otro puesto de Los Santos. La Merida de Los Santos. Excelente que sigue igual. Bueno, ya está, mira. Una ricura salsa de chapulín con chile pasilla. Salsa en el mesate. Una delicia. Chapulín? Chapulín colorado. A ver, a ver. Ok. Oiga, está bien bueno. Está delicísimo. ¿Es su receta? Mande. ¿Es la receta de usted? No, no. Está bien, es que es elito. Dígale el bueno que están y vender los quiero, pero. Está bien bueno. Esos frijoles. Está muy ricos. Pero es que todos lo hacemos en Reyes, etcétera. Reyes, etcétera. Venimos también de la niña Leobarda Castellanos García, la que destruyó el quesillo en 1885. Que dejó la pasta, que era de queso, se lo olvidó. Y cuando regresó, ya la pasta estaba inflada. Porque para hacer un quesillo, hay que dejar fermentar la pasta de queso. Esta pasta de queso es pasta fresca. Esta pasta nada más está macada y salada. Y esta se deja fermentar, que de un punto. Para poder fundirlo con agua caliente hirviendo. Y poder hacer el quesillo. ¿Como chicle? No, sí. Mientras no, porque si lo agarra uno así fresco, se coce. Y es donde sale ahorita el queso botanero y el queso panela. No lo traje ahorita para llenar lo traemos. El queso botanero y el queso panela está escocido. Este es crudo, majado nada más. Y este es escocido también. Muy rico. Todo, todo. Todo, todo lo elaboramos en Reyes. Y nos encontramos diario todo el año en Cremería Fobita, en el Mercado de Abajo. Zona húmeda, cuando gusten. Cuando gusten, bien en la casa. Ahí elaboramos todo. ¿Quieren ir a ver cómo se elabora una demostración? Cuéntenos nosotros. Ahí estamos diario, diario, diario. El edificio está grandísimo. Y sale así crudo y usted lo cocinó? Nosotros lo tosamos, lo limpiamos, lo llevamos al módulo para preservar el sabor. Ajá. Está grande la... La mazorca. Mazorca. Mazorca, ajá. Esta es la mazorca, ajá. Sí, a ver, lo que... Sí, claro. Está aliviano. Tal cual como una fruta que cuelga. El cacao se da pegado a lo que es el tronco. El tronco, ok. El tronco empieza desde la parte de en medio del tronco y ahí es donde empiezan las florecitas a dar. Y de ahí que no crece tal cual en una rama. Como cualquier otro fruto, ya ve que las naranjas todo cuelga. Sí, sí, sí. El de cacao no. El cacao va naciendo a raíz de la mitad del tronco, hacia la parte de arriba y en la rama. Pero crece pegado. Dura mucho para que salga la... Por lo menos ocho años. Ocho años para esto y el maíz. Y de la mazorca. Mazorca, mazorca. Sí, de la mazorca. Wow, ocho años. ¿Por eso está tan rico? Sí, está tan rico. Sí. Ahí está mirada. Y de la no más. Wow. Estas son nuestras malteadas de chocomis. ¿Tú te dices eso? Sí. Ok, a ver. Ah, el cacao. Sí, les ha aburrado porque está crudo. Está bien rico. Oh, está bien rico. Sí, ¿verdad? Le damos otra. Wow. ¿Cómo se llama eso? El chocomis. Malteada de chocolate y chocolate frío. Chocolate frío. Sí. Aquí en Huayacan. ¡Viva Huayacan! Aquí estamos en la feria de mezcal. Javi está preguntando por una botella que solamente venden en el mollón. Aquí el área de la comida. A ver lo que encontramos. Aquí está el asador. ¡Wow! ¡Tan grandes los tacos! ¡Tan tu ayuda! ¡Oh! Los tacos de la conferencia. ¿Y me van a ayudar todo el día a tener estos tacos? ¿Para la ayuda de ti? Sí. Para todo el día tienes. ¡Ay! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué sabroso se ve! ¡Mira! ¡Mira! ¿Tiene la piña acá abajo? ¡Sí! 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 ¡Mira! 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 Bienvenidos a nuestro canal, Alicia y Javier. Y Javier. Yo soy Javier y ella es... ¿No lo han hecho? Por favor suscríbanse. ¡Mira! ¡Mira!